Pues mira, lo de la selección de presidente ejecutivo de Tigres se da cuando yo estoy trabajando en Los Pinos. Yo estaba trabajando para Ernesto Cedillo, presidente de la República. Era el director de comunicación de todos los estados de la presidencia de la República. Y un headhunter contratado por FEMSA y por CEMEX, Pepe Carrillo, buen amigo, en ese tiempo no lo conocía. Hoy se volvió mi amigo, pero él como headhunter un día me habla al celular y me dice, oye, no me conoces, pero quiero que me des la oportunidad de invitarte a desayunar aquí en el Quinta Real el fin de semana que vengas, porque estás en Pinos. Y yo siempre, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿De qué se trata? Pues fíjate que estás en un grupo de personas que pueden ser candidatos a la presidencia ejecutiva de Tigres. Y me encargaron mucho FEMSA y CEMEX que no dejara de invitarte si es que tú tienes el interés para participar en el proceso. Le dije, sí, con mucho gusto. Desayuné con él y la única condición que yo le puse fue, te pido un favor. Nada más que si yo no soy el elegido, que presidencia de la República nunca lo sepa. Porque a mí me daba pena que el presidente pensara que yo andaba buscando chamba. Sí, claro. Y con el águila uno no se pelea a la fecha. Y el que se pelea con el águila no gana. Entonces, era eso lo único que le pedí. Y a la vuelta de 15 días me dice, oye, pues que con la novedad de que quieren verte ya en la recta final, Carlos Salazar Lomelín, que era el director general de cervecería por parte del grupo FEMSA, y Pepe Domene, que era el vicepresidente de CEMEX. Estaba Bernardo Zambrano y estaba Pepe González Ornelas. Eran los cuatro miembros de mi consejo, que después se convirtieron en miembros de mi consejo, pero en ese momento era el consejo. Entonces, llego yo con Carlos Salazar, que era el que más o menos conducía el proceso, y me dijo, Carlos, se abre la puerta de la oficina de Carlos y me dice, hasta que por fin se nos va a hacer trabajar juntos. Porque él me conocía de muchos años atrás, de cuando yo estuve en la política con Benjamín Clarión, con él Benjas en la gubernatura de Nuevo León. Entonces, él me dice, yo me quedé con las ganas de poder trabajar contigo, porque yo viví el proceso del ascenso de Tigres desde la gubernatura. En ese verano del año 97, cuando ellos vienen de Ciudad Victoria, los recibimos aquí en la macroplaza. Y venía Alberto Guerra como técnico, por cierto, un ex rayado. Venía Alberto Guerra como técnico y venía Pepe González Ornelas, Carlos Salazar, Pepe Domene y Bernardo Zambrano. Venían con el título del ascenso. Que, por cierto, en Ciudad Victoria, fíjate qué irónico. Que sube Tigres en Ciudad Victoria y el siguiente presidente ejecutivo es de Ciudad Victoria. Es algo que no había reparado yo hasta después. Ya con el tiempo dije, mira, qué coincidencia. Y en esa época ya deciden por mí, ya tomo la responsabilidad. Voy y hablo con el presidente, le tengo que decir que me voy a retirar. ¿Cómo es eso de que, oye, cualquier presidente diría, pues este es el jale chido de que por qué te vas? No, él le iba al Necaxa. O fue también por esa de... Me imagino que también por el hecho de la familia. O sea, estaba lejos de la familia. Yo le vendí eso. Yo le dije, presidente, yo estoy muy contento. Porque es que cuando él me contrata, él me dice, vente por un año, hombre. Vente por un año, no pasa nada. Me contrata arriba de un helicóptero en una gira aquí en Nuevo León. Y le dice a Carlos Almada, que era el director de Pinos, de Coordinador General de Comunicación de Pinos. Le dice, Carlos, ponte de acuerdo con Memo. Se viene a trabajar con nosotros. Entonces yo le dije, señor presidente, pero es que mi familia... Vente un año, hombre. Te va a servir muchísimo en tu carrera. Y sí, efectivamente, él sabía que te enriquecen mucho esos puestos. Te desgastan tremendamente. Recorrí todo el país en un año con aviones del Estado Mayor y giras y todo este rollo. Pero yo también ya estaba cansado. Yo quería regresar con mi familia. Y entonces le digo, señor presidente, me da mucha pena. Usted me dijo que un año y fíjese que casualmente se está cumpliendo. Y tengo una oferta muy importante para regresar a mi tierra. Y es la presidencia de un equipo de fútbol que es Tigres, que para mí es la chamba más hermosa que voy a tener en mi vida. Sin que usted se me sienta. Entonces me dijo, sí, tienes razón. Dijo, es la presidencia de un equipo de fútbol y más en tu tierra. Pues debe ser una experiencia extraordinaria. No, adelante. ¿Qué pendientes dejas? Y mira, yo le voy al Necaxa. Me acuerdo que me dijo. Dijo, ya nos veremos en algún partido. Le dije, Necaxa-Tigres. Y ya, casualmente del Necaxa me traigo a Luis Hernández y a Joaquín del Olmo. Porque me toca negociar con la directiva del Necaxa en ese tiempo, el Güero Burillo, Miguel Ángel Cuchonal. Lo que son los traspasos de esos dos jugadores de Grupo Televisa a Tigres. Y me toca negociarlos a mí. Y ahí me hice una buena relación con Cuchonal y con Roberto Chapa y con todos ellos. Justino Compeán. Pero sí, sí, este, pues llego. Y luego, pues al llegar aquí, me reciben en la casa y en aquel tiempo unas grabadoras de este tamaño y con el himno de los tigres. Entonces abre la puerta mi mujer y abre, tigres de corazón. Olvídate. ¿Aún te conecta ese momento cuando escuchas el himno? Sí, claro. Porque la música hace eso bien padre. No, el himno de tigres me pone chinito todavía. A mí esto de aguerrido del corazón, tigre de corazón. Todavía es fecha que cuando yo pongo un mensaje que digo tigre de corazón, pues ¿por qué no voy a ser de corazón si mi himno lo dice? Soy de corazón. Entonces, somos tigres de corazón. Por eso los tigres somos bien nacidos. Somos gente, así decía don Carlos. No, no, no.